hola qué tal te saluda fernando muro bueno hoy aquí en este vídeo vamos a hablar de una nueva versión de canva que es canva 2.0 como muy bien sabes en mi canal tengo varios vídeos tutoriales en español donde hablo de esta plataforma que te invito a que tú mismo las puedas ver estos vídeos para que veas que lo podemos manejar a perfección pero como he visto esta nueva función me ha parecido muy interesante hacer un vídeo ya que muchos de vosotros me estáis mandando comentarios o correos electrónicos preguntándome cosas que son muy básicas pero bueno no me voy a enrollar más y lo dicho hoy vamos a ver la nueva función de canva 2.0 pero lo más importante es que te suscribas a mi canal que lo compartas el vídeo que cualquier comentario dejo por aquí abajo y lo dicho comenzamos bueno como puedes ver yo tengo abierto aquí canva y en la parte lateral izquierda con el descubre canva 2.0 y cuando hago el ratón de 2.0 me dice es la herramienta de diseño que ya conoces pero mucho mejor llegó canva 2.0 llena de funciones completamente nuevas inspiradas en nuestra comunidad de diseño edita diseño de una función más rápidas convierte tus diseños en animaciones o publicaciones directamente en linkedin y otros y otras plataformas busca la plantilla perfecta para cada diseño sin hacer explorando la biblioteca crea diseño muchos más rápidos aprovechan nuestro nuevo interfaz moderno y mejor pero bueno no me voy a enrollar es que leyendo aquí estas funciones que lo vamos a ver in situ mira digo quiero probar canva lo de aquí en la parte inferior central inmediatamente me va a salir una pestaña nueva con las nuevas funcionalidades de canva que la vamos a poder ver aquí a continuación mira en primer lugar ya aquí me pone los diseños me los pone de una forma horizontal antes lo teníamos de una forma vertical y entonces por ejemplo pues vamos a poner por ejemplo cualquiera de ellos encabezado de correo electrónico publicaciones imágenes de pinteres documentos a 4 portales de revista vamos a poner por ejemplo un anuncio si lo encontramos anuncios de facebook que es una cosa que yo lo hago muy a menudo y también cuando la gente me la pide es el agua ya que lo es una cosa que también puedo ofrecer este servicio hago aquí en anuncios de facebook inmediatamente que ya hemos hecho hay clic en anuncios de facebook en la parte lateral izquierda la forma de presentar ahora las funciones de camba han cambiado seguimos viendo que aquí tenemos por ejemplo ves esta pisa como la raja la derecha por la o clic se debe de arrastrar a ver si se arrastra ok ya tenemos aquí la pisa y luego ves aquí donde pone elementos en la parte de la izquierda ahora los elementos en vez de estar todos de una forma segmentada como por carpetas no tenemos este sistema hecho ves por ejemplo y de fotos gratis y si las quieres ver todas le tienes que dar la pestaña cuadrícula de diseño igual si la quieren es toda la saquea todo formas diagramas ilustraciones iconos líneas marcos etcétera etcétera vamos a coger fotos gratis vamos a poner un ejemplo vamos a ver las fotos gratis inmediatamente podemos observar que aquí tenemos una serie de fotos pues muy divertidas por ejemplo vamos a coger esta foto que se ve con una guitarra que tenemos que hacer la arrastramos black pues ya la hemos arrastrado y ya directamente tenemos este tipo de foto recuerdas que para poder cambiar la tonalidad de esta foto que teníamos que hacer nos vemos aquí pinchamos sobre la foto pone filtro la parte superior izquierda del filtro que ahora hay una nueva función que antes salía de otra manera te acuerdas que era con una espera como un diagrama con unas barritas pues ahora mira por ejemplo la vamos a poner en un blanco y negro le vamos a poner este color un azulado o este rosita según como lo que queramos ajustes a esto si es una nueva función ves que antes se te tapaba delante de la foto ya un poco feo hacerlo así entonces mira por ejemplo vamos a coger aquí algo a ver a ver force por ejemplo y le vamos a dar los en ajustes y vamos a poner contraste vamos a bajar del contraste como lo estamos cambiando vamos a poner más brillo o menos brillo para que se quede de una forma más lo vas a poner aquí la saturación de si la quieres más saturado menos saturado y ese enfoque si la quiere recortar pues tenemos que darnos aquí a la pestaña de recortar y directamente le tendríamos que decir ver cojo si la pone más pequeña en el caso que quieras recortar un trozo de la foto le digo cancelar ahora tú qué quieres hacer por ejemplo dices bueno pues voy a cambiar estas letras no voy a coger las letras y pongo vamos a poner aquí nueva función nuevo canva 2.0 vamos a huiba lo que puesto aquí canva vamos a quitar estas letras de aquí que no me parecen interesantes las quitamos y si yo ahora quiero coger estas letras y que tenga otro color pues lo primero que tendríamos que hacer es seleccionarlo y aparte que ya tenemos aquí todas las tipografías tal y como las teníamos antes perfectamente a ver si arranca que está un poquito hoy lento mi ordenador vamos a ver que internet me va hoy super mal vale ves ya tenemos las tipografías las tipografías como he dicho antes para poderlas escoger y tenemos tipografías de muchos tipos tenemos el tamaño tenemos el color en el caso que lo queramos poner un amarillo ves por ejemplo luego añadir otra paleta aquí tenemos una serie de funciones es que nos hemos ido a la paleta del principio y podríamos coger cualquier paleta pero en este caso no lo que queremos vamos a coger una ruedecita que lo podamos mover en función de cómo lo queramos vale pues fíjate qué cosa más novedosa tenemos ahora quien canva luego por ejemplo hay una cosa muy buena en este nuevo canva que es en la parte inferior izquierda ves aquí pone a pps si hacemos clic aquí dice ahora herramientas de canva for work herramientas de canva para trabajar animaciones pro organizaciones pro kit de marca fuentes pro son funciones que está poniendo canva para luego poderlas contratar por ejemplo animaciones probes si le damos animaciones pro me dice dale vida a tus diseños con la función animaciones pro tus diseños son mejores que nunca quieres llamar la atención del pil del público en las redes sociales vale pues estar interesado pero entonces claro esto ya es una prueba gratuita durante 30 días lo que no sabemos es el coste que nos va a costar esto ahora por lo tanto yo voy a prescindir de ello también una cosa buena que tiene canva miras en la parte inferior que pone imágenes ilimitadas esto es otra nueva función que va a poner canva también puedes usar tus fotos de facebook algo súper interesante luego también como siempre en la parte de la izquierda tenemos el texto por el caso que quieras por el texto tenemos elementos en el caso que quieras cambiar las fotos archivos son archivos míos propios que yo voy haciendo vale de mis ilustraciones ilustraciones y luego carpetas que son pues comprado crear carpeta de fotos usar tu diseño como plantillas crear carpetas de diseño un montón de funciones más como siempre en la parte superior derecha tenemos compartir tú aquí tendrías que poner comparte tu diseño para verlo y editarlo con otras personas en el caso de que tú perteneces a mi equipo de trabajo pues pongo tu correo y podemos interaccionar entre los dos y haciendo diseño con un feedback y luego donde dice publicar tenemos pública dice descargar modo presentación redes sociales páginas facebook twitter fíjate todas las cosas ahora como las vamos a poder descargar algo súper interesante cuando antes solamente cuando le dábamos a descargar vale antes le damos me decía que jpg o png o pdf estándar pero es que ahora cuando le das aquí tenemos un montón de opciones nuevas algo súper interesante pero bueno no pienso que me desarrollar más en este pequeño vídeo era para que veas que canva está constantemente evolucionando bueno qué te ha parecido este nuevo canva 2.0 yo pienso que en muy pocos minutos esté explicado las nuevas funciones de canva y que luego más adelante verás que yo te voy a hacer un vídeo tutorial como siempre tengo para que tú aprendas a manejar canva a la perfección si no tienes conocimiento alguno de edición de programas de diseño por lo tanto con canva si quieres hacer tus virguerías en tus redes sociales o simplemente cosas para tus hijos en la colegio la puedes hacer a la perfección si te ha parecido interesante el vídeo por favor compártelo cualquier comentario me lo dejas por aquí abajo a algo muy 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 importante haz clic en la tarjeta por aquí arriba para que aprendas a dos cosas o a crear una página web desde cero y aprendes a monetizarla o aprendas tú a vender un producto en amazon a crear un producto como siempre digo en las bodegas de amazon y que la empieces a vender y lo más importante que te suscribas en mi canal y nos seguimos viendo hasta luego y